La canción bonita para ti Es que esta noche brillas linda Inspiras mi amor, naces en mí Miro tus ojitos, brillas tu carita Esta noche hace frío y tú me das calor Si tiembla tu boquita te beso mi amor Al que te estoy abrazando no te quiero soltar Es que ya te besé y no te dejaré de soñar A mis noches oscuras ya pusiste luz Una canción bonita es que brillas linda Es la saque en mi pecho y en mi mente también Como lluvia en desierto llegaste a mi vida Esta noche hace frío y tú me das calor Si tiembla tu boquita te abrazo mi amor Esta canción bonita solo es para ti Solo es un poquitito de lo que hace sentir A mi corazón brillas linda Tú lo más bonito de toda mi vida Luz para mi corazón brillas linda Se me cae lo malo y es tu culpa mi vida Una canción bonita para ti Es que esta noche brillas linda Es que esta noche brillas linda Inspiras mi amor Naces en mi Miro tus ojitos Brilla tu carita Esta noche hace frío y tú me das calor Si tiembla tu carita Si tiembla tu boquita te abrazo mi amor Esta canción bonita solo es para ti Solo es un poquitito de lo que hace sentir A mi corazón brillas linda Tú lo más bonito de toda mi vida Luz para mi corazón brillas linda Se me cae lo malo y es tu culpa mi vida Luz para mi corazón brillas linda